Bienvenidos a Paracaldo y muchas gracias por haber acudido a este acto del socialismo vasco. Mucha gente no es consciente aún de lo mucho que nos jugamos en las elecciones europeas de este próximo domingo. A los ciudadanos y ciudadanas nos toca elegir entre dos modelos contrapuestos, entre dos modelos antagónicos. El conservador, el que vulnera derechos y libertades, el que considera a las mujeres como meros objetos, como mujeres florero. Pero hoy nos hemos dado cuenta de que hay también otra derecha más próxima, más cercana. Esa a la que le molestan los diferentes, los distintos, a los que condiciona por su origen, por su procedencia. A la que le ha costado años pedalear con un tal Fernández, pero a día de hoy todavía le toca pedalear, le cuesta, les cuesta pedalear con un tal Mohamed, Sara o Yorju. Y frente a eso, nosotros, los socialistas vascos, los socialistas europeos, planteamos un modelo de progreso. Un modelo que apuesta por la receta del estímulo económico para combatir la crisis. Un modelo al que no le importa el origen de sus ciudadanos, en el que todo el mundo tiene cabida en la Unión Europea, independientemente de su credo, de su condición o de su género. No sé en qué mundo viven algunos, pero de recuperación económica también más bien poco. Al menos por lo que se refiere a la economía real, a la de las familias y a la de las pequeñas y medianas empresas. El otro día, caminando, paseando por Baracaldo, lo suelo hacer con frecuencia, me paró en la calle y me abordó una joven, 30 años. Situación la habitual, desempleada, algo lamentable, pero nada extraño a día de hoy. Había sido amenazada de desahucio por uno de esos bancos que el Partido Popular se ha encargado de rescatar con dinero procedente de todos nosotros y nosotras. Dinero procedente de nuestros impuestos. Afortunadamente, para esta mujer vive en Baracaldo y no en otro municipio del entorno gobernado por la derecha. Aquí ni la dejamos ni la vamos a dejar en la estacada. Y contamos con un servicio de intermediación hipotecaria, ayudas económicas para evitar desahucios y planes de empleo dirigidos a colectivos de parados y paradas y a los colectivos más desfavorecidos. Y todo esto lo hemos conseguido implantar pese a la discriminación que viene sufriendo desde hace ya mucho tiempo esta ciudad por parte tanto del Partido Nacionalista Vasco como del Partido Popular. Porque, compañeros y compañeras, no me cansaré de decirlo. Desde 2008, la Diputación Foral de Vizcaya, o lo que es lo mismo, el Partido Nacionalista Vasco, ha entregado al Ayuntamiento de Baracaldo, o no, ha dejado de entregar 18 millones de euros menos. Tan solo el año pasado nos virlaron 5.300.000 euros que suponían el enmendar las maltrechas cuentas del Bilbao Basket. Y ellos optaron y decidieron por eso en detrimento de atender las necesidades y prioridades que demandaban los baracaldeses y las baracaldesas. El Partido Nacionalista Vasco, como siempre, saca dinero para lo que le interesa. Por ejemplo, para tapar la multimillonaria deuda ocasionada por su mala gestión en el BEC. 400 millones de euros. Un mamotreto que poco o nada deja a Baracaldo, entre otras cosas, porque se empeñan en ubicarlo erróneamente en Bilbao. En cambio, no tienen un céntimo de euro para construir una triste pasarela peatonal que comunique la zona urbana con el resto de la ciudad, pese a que las obras ya estaban comenzadas y que los socialistas les dejáramos desde Bilbao Ría 2000 adjudicada la segunda fase de este proyecto. Esas son las prioridades de la derecha vasca, amigos y amigas. Primero, atender la deuda que ellos han generado. Después, las necesidades ciudadanas. Y esto es precisamente lo que viene ocurriendo en Europa desde que gobierna la derecha. Si alguien cree que es algo ajeno o alejado, se equivoca. No hay más que darse un paseo por Baracaldo para comprobarlo. Gracias a las ayudas europeas, con las ayudas europeas, hemos podido construir la ciudad que hoy tenemos y de la que disfrutamos. El proyecto urbanístico de Urban Galindo nos ha permitido disfrutar de un nuevo ensanche residencial y de ocio al borde de la ría. La agencia de desarrollo local Inguralde nos permite impulsar políticas de creación de empleo. Y el programa Tierras de Imaginario está suponiendo un aliciente a la maltrecha economía local a través de incentivos culturales. Sí, todo esto es una realidad en Baracaldo gracias al apoyo de Europa. Con la derecha gobernando en Bruselas, proyectos como estos corren el riesgo de desvanecerse y no ver nunca la luz a lo largo y ancho del viejo continente. Por eso, amigos y amigas, compañeros y compañeras, os pido que no lo permitáis. Decid a todos y a todas a quienes conozcáis y cerca de los que estéis, que el domingo acudan a las urnas y voten al Partido Socialista, porque todos juntos debemos parar a la derecha. Gracias a todos y os dejo ya con el secretario general de los socialistas y cainos, José Anpastor. Bueno, habréis visto que el eslogan electoral de esta campaña, el eslogan de los socialistas, es «Tú mueves Europa» y aunque los carteles siempre los miramos un poco de refilón, como parte de la decoración a veces, a mí me parece que es un buen eslogan, sobre todo porque dice una gran verdad. Es verdad que somos las personas, los ciudadanos y las ciudadanas de todos los países que el domingo votaremos, quienes tenemos en nuestra mano el poder de verdad para mover Europa en una u otra dirección. No es igual en absoluto que Europa esté en manos de la derecha, que la está considerando cada vez más un espacio exclusivamente económico donde las personas no dejamos de ser más que meros recursos para la economía, a que Europa empiece a virar el rumbo de la mano de los socialistas que encabeza Martín Sultz. Para nosotros, para los socialistas, Europa es el espacio que compartimos más de 500 millones de personas que somos bastante más que solo un recurso económico. Somos ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, con derechos, con esperanzas, con sueños, con deseos, con sentimientos, personas que hemos luchado mucho para conseguir más justicia y más equidad. Para los progresistas, para la mayoría de los europeos, Europa ha sido siempre y tiene que seguir siendo un espacio de justicia. Y no queremos que para competir ahora en el mundo tenga que ser a base de desmontar servicios y de anular derechos. Nosotros queremos otra cosa. Queremos que los estándares europeos se extiendan más allá de las fronteras de la Urión. No queremos ser como los chinos. Queremos que los chinos sean cada vez más europeos, porque creemos que Europa tiene un sistema más justo, más humano y a la postre también fuente de mayor prosperidad. No queremos que la competitividad se base en la eliminación de lo conseguido hasta ahora en Europa. Y conseguir que desde el Parlamento europeo se impulsen políticas en esta dirección no está en ninguna otra mano que en las nuestras, en las vuestras y en las de 500 millones de europeos que este domingo depositarán su papeleta y que dentro de cuatro años volverán a hacerlo y dentro de otros cuatro otra vez más. Y moveremos Europa en función de los intereses de las personas o, si no, no tendremos Europa. Lo que hizo a la Unión Europea fuerte fueron las políticas de justicia, los derechos, la equidad y lo que la está haciendo débil y sin atractivo han sido las políticas al servicio de los mercados. Nosotros somos quienes decidimos el rumbo de la Unión Europea, que desde luego no tiene por qué ser el actual. Y lo hacemos votando en las urnas y oponiendo la voluntad popular a la voluntad de los mercados que son los primeros interesados en unas instituciones débiles. Justo lo que los progresistas queremos evitar. Como también queremos evitar actitudes de intransigencia, actitudes machistas, actitudes xenófobas o de falta de respeto a los ciudadanos. Hace unas semanas tuvimos que sufrir, una semana exacta, al señor Cañete con sus expresiones machistas en las que trataba a las mujeres como seres inferiores. Y hoy hemos tenido, por desgracia, que escuchar las del alcalde de Sestao, del PNV, en las que califica de mierda a los inmigrantes y asegura que los va a sacar a hostias de ese Estado. Ante todo, una cosa, señor alcalde, recuérdela siempre. Ningún ciudadano, sea del color que sea y venga de donde venga, es una mierda. Y todos y cada uno de ellos merecen un respeto. Y no solo eso. Tampoco puede olvidar nunca, y parece que el señor Vergara lo ha hecho, que un representante público no puede incumplir la ley y, además, presumir de ello públicamente por sus manifestaciones. Porque tengo que decirle que usted no es digno de representar ni al pueblo de ese Estado ni a ningún otro con esa actitud. En fin, como os decía, estas elecciones son muy importantes, las más importantes de todas las que han tenido lugar para elegir el Parlamento Europeo. Ya sé que esto se dice muchas veces, pero esta vez es cierto. Son también un paso en un camino muy largo y va a seguir siéndolo. Y por eso os he hablado de un compromiso ciudadano y continuo de la izquierda europea, de todas las personas de progreso, porque este es un gran proyecto con mucho recorrido por delante que no podemos dejar que se malogre. Nuestra Europa se va a mover con más o con menos rapidez, pero lo hará en una dirección si el presidente de la Comisión se llama Martín Suls, y en otra, muy diferente, si se llama Jean-Claude Juncker. En una dirección, si la Comisión la preside un socialdemócrata o si la preside un conservador, es que es muy sencillo. Lo que tenemos enfrente en estas elecciones es elegir entre derecha e izquierda. Y no somos lo mismo ni queremos que Europa se mueva en la misma dirección. Se ha movido siempre y lo ha hecho incrementando, hasta ahora, su cohesión, extendiendo derechos y presentándose ante el mundo como un agente económico, pero sobre todo social, de primer orden. Hoy, precisamente, Ángela Merkel ha dicho que Europa no tiene por qué ser un espacio social. Vaya que sí lo tiene que ser. Si Europa no hubiese avanzado en esa senda de integración democrática, con todos sus defectos, pero con todas sus virtudes, hoy no sería, como es, la experiencia internacional de integración más importante de la historia. El problema es que, en los últimos años, con los gobiernos de la derecha en Europa, se ha abierto paso una concepción de Europa como territorio económico y la subordinación de los intereses de todos los europeos a cada uno de los países más o menos poderosos de Europa. Y, como consecuencia, Europa se nos ha vuelto más débil. Y la crisis nos ha golpeado con más fuerza. Y la Europa de los derechos empieza a declinar. Y eso es lo que queremos recuperar entre todos. No faltan quienes piensan que lo que importa son los Estados y no la Unión Europea. Y van a aprovechar, además, para que su voto sirva como protesta. Porque es verdad que hay tristeza, que hay mucha indignación. Tristeza por las dificultades para salir de la crisis, lo habréis visto todos en esta campaña. Indignación por los problemas que la crisis trae para la gente más humilde. Y está en su derecho de protestar y de indignarse y de utilizar su voto solamente como protesta. Pero también tiene que saber, quien use el voto solamente como protesta, que eso no va a servir para recuperar una Europa más justa y más decente. Servirá como protesta, pero como nada más. Y lo peor es que ese voto, empleado de otra forma, sí puede servir para construir una realidad europea distinta. Pero, en fin, el peligro para la Constitución Europea viene probablemente por el auge de los nacionalismos y, sobre todo, y esto es muy peligroso, por el auge de aquellos partidos que quieren simplemente dinamitar la Unión Europea. Y pueden ganar en Francia, y pueden ganar en Gran Bretaña, y pueden ganar en Holanda, y pueden ganar en muchos países aquellos que no quieren Europa, que se presentan a las elecciones europeas para cargarse la Unión Europea. Y, después, lo que pasaría con todos y cada uno de los países de la Unión, de eso no dicen nada. Y este es un movimiento reaccionario, puede ser muy popular en algunos países, pero es un peligro para la continuidad de ese proyecto que se llama Europa. Y aquí, por mucho que lo repitan, en las redes sociales, la izquierda y la derecha no somos iguales, ni lo somos en Euskadi, ni en España, ni en Europa, ni en ningún lugar del mundo. No es lo mismo lo que proponemos unos que lo que proponen otros. Pero sí son las cosas que realmente van a marcar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Ese es el gran debate europeo, en el que nosotros, los socialdemócratas, estamos dispuestos a participar en primera línea. Y termino como empecé. La elección es entre derecha e izquierda. La última palabra la tenemos los ciudadanos y ciudadanas, que son quienes, como dice nuestro esloga, mueven Europa. Pasado mañana, en las urnas, decidiremos si continuamos en la senda de empobrecimiento de la gente, de la mano de la derecha europea, o empezamos a recorrer de nuevo el camino de la recuperación de la Europa social. En nuestras manos está. Muchas gracias. Y ahora os dejo con un gran amigo, un gran socialista, un vasco magnífico, que nos representa en el Congreso de los Diputados, y que es una de las personas que representa mejor las ideas del socialismo y de la justicia. Todos le conocéis. Eduardo Madina. Muy bien. Gracias, José. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo quiero empezar diciendo gracias. Gracias a la dirección del partido, de mi partido, de los socialistas vascos, por invitarme a intervenir hoy aquí en un acto, en mi tierra, en Vizcaya, en Baracaldo, con todos mis amigos, porque me hace feliz, porque me hace reencontrarme después de la ruta que me han obligado a hacer fuera de España, fuera de Euskadi en España, tras unos días en los que he estado de baja, y hoy me reencuentro con un atril y con esta campaña de europeas. Se me ocurren pocos sitios mejores que hacerlo aquí. La verdad. Es verdad que estos días en los que he estado parado, me ha permitido recordar mi tiempo ahí en Bruselas y los años en la universidad hablando de Unión Europea. Y me ha dado por recordar periodos de tiempo de esto, que desde 1957 empezó a ser un sueño de paz, de convivencia, de desarrollo humano, tras siglos de guerras y tras 50 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, he recordado un tiempo, el que va del año 1986 al año 1994, con un presidente francés socialista, con un presidente alemán de un partido democristiano, pero europeísta a diferencia de hoy, con un presidente socialista en España, que se llamaba Felipe González, que firmó la adhesión de nuestro país a las comunidades europeas, que nos hizo entrar en este doble anillo de seguridad democrática y en este espacio de desarrollo que hemos vivido en estos últimos veintitantos años. Y he pensado y he recordado que eso se estudia como el periodo de la euroaceleración. Nunca desde el año 57 hasta hoy Europa avanzó tanto y tan deprisa como con fuerzas políticas de izquierdas, era una Unión Europea de 15 Estados miembros, doce gobernados por partidos como el nuestro, socialistas, y alguien en Alemania que pensó que la mejor manera de hacer asumible el derribo del Muro de Berlín era europeizar la cohesión de la forma de vida en el conjunto de Europa de los, en aquel momento, cuatrocientos y pico millones de personas que vivían en este continente. Hoy he visto que en la época en la que nos ha tocado vivir, de veintiocho Estados miembros, veinticuatro están gobernados por partidos de derechas. O sea, es gente como el alcalde de ese Estado, gente como Rajoy, gente como Le Pen que ha dicho que el ébola cura la inmigración como si la inmigración fuera un problema y no una oportunidad. Y todos alineados en una misma línea de respuesta nacionalista a un problema de crisis global y de búsqueda dentro de las fronteras a preguntas que ya no tienen fronteras, han cultivado un problema que se llama crisis financiera, que se llama crisis económica, que se llama crisis institucional, crisis política, crisis social en los últimos ocho años. Las consecuencias son que casi 130 millones de personas en toda Europa viven cerca de los umbrales de la pobreza, que los países del sur de Europa tienen acumulado un volumen de desempleo como no se recuerda en ningún otro momento. Las consecuencias son que hoy los desafíos a medio plazo son mucho mayores que nunca. Y que los problemas de cuestionamiento de la propia idea de Europa tienen más potencia, más intensidad y más volumen que nunca. Mirad, Europa es más o menos el 7% de la población mundial. Líder, si me se me da algún dato, tú me corriges que te lo sabes todo en memoria. Más o menos el 25% del Producto Interior Bruto del conjunto del mundo, de la riqueza del mundo. Y más o menos el 50% de la inversión social del conjunto del mundo. 7% de población para un 25% de la riqueza del mundo, con un 50% de inversión social. ¿Hay algo en juego en estas elecciones? Hay mucho en juego. Lo primero, que en los próximos 10 años ese 7% no deje de ser un 7% para convertirse en un 5%. Porque tenemos un problema con la demografía en toda Europa, igual que en Euskadi y igual que en España. Un amigo muy querido, Rodolfo, que se llamaba Paco Marugán, decía que España tenía el mismo índice de natalidad que el Vaticano. Yo creo que no es para tanto, pero los problemas de demografía están ahí. El segundo reto que nos jugamos en la votación del próximo domingo es que el 25% de riqueza del mundo dentro de 10 años sea un 18 o un 17%. Y si triunfa a la derecha, el alcalde de ese estado, el señor Rajoy y la señora Merkel con el señor Repén, de aliado, el 50% de inversión social dentro de 10 años será un 40 o un 35. Yo creo que podemos salir orgullosos a decir mucho de lo que está en juego en estas elecciones lo hicimos nosotros. Lo hicisteis vosotros. Nosotros firmamos la adhesión de España a Europa con un presidente que se llamaba Felipe González. Nosotros presidimos el Parlamento Europeo durante muchos años con grandes presidentes llamados, por ejemplo, Enrique Barón. Nosotros nos inventamos las becas Erasmus con un señor llamado Manolo Marín. Nosotros estamos detrás de cada uno de los avances que Europa ha tenido y que, por tanto, España ha tenido en esta aventura y en este sueño de paz que se llama Europa tras años y siglos de guerras y guerras. Por tanto, yo os propongo que salgamos a decir, mire, frente a quienes vienen a quitarle los derechos a los trabajadores con sus reformitas laborales, les vamos a decir que hay una gran mayoría en Bruselas y en Estrasburgo que quiere recuperar los derechos de los trabajadores en la próxima legislatura en el Parlamento Europeo. Les vamos a decir que quienes quieren competir bajándoles sueldos a la clase trabajadora en toda Europa y también en España, por ejemplo, desde que el señor Rajoy gobierna, un 12% de caída media al salarial en el conjunto de España en estos dos años y medio. Nosotros vamos a salir a competir, como hizo Pachi, en la lenda Caricha, invirtiendo más que nadie en producción de riqueza a través de valor añadido, de investigación, de desarrollo tecnológico, de investigación científica para producir y poder tener un rol que jugar en una economía abierta. Les vamos a decir, con la papeleta del domingo que viene, que frente a quienes quieren, como el alcalde de ese Estado o el señor Rajoy o el señor Gallardón, decidir quién sí y quién no, les vamos a decir bien alto que no tienen nada que decir cuando una mujer quiere o no quiere ser madre, cuando un inmigrante quiere o no quiere formar parte de una sociedad plural como es la nuestra o cuando queremos vivir como queremos vivir nuestra vida. Lo podemos hacer en un campo de libertades públicas y de derechos de ciudadanía, lo podemos hacer en el discurso de la competitividad de la economía y lo podemos hacer en el discurso de la defensa de los servicios públicos, de la cohesión social. Nuestros hospitales, nuestros colegios, nuestra ley de la dependencia, nuestras políticas sociales, nuestras pensiones, todo lo que está al servicio de todos esos que no tienen de todo. Por tanto, yo creo que hay una pelea épica en esta batalla electoral que se está librando y se libra en toda Europa y se libra también en España. Yo os pido que os animéis, yo os pido que salgáis cargados de razones, yo os pido que voto a voto, papeleta a papeleta, les demos un susto a todos estos en las elecciones del 25 de mayo como primer paso para ir después a los ayuntamientos y las comunidades autónomas y después a las elecciones generales y empezar con un ciclo de cambio histórico que vuelva a devolver a la izquierda, al gobierno en nuestro país y produzca una mayoría de izquierdas en las instituciones de la Unión Europea. Hay veces que la vida te da algunas oportunidades, te permite presentar a compañeros muy queridos, a grandes compañeros y a veces te da la oportunidad un acto como este de presentar a alguien muy especial. Yo conocí a Iber pues hace unos 22 años, más o menos, que no se enfade Alex, que sé que está por ahí, pero hace unos 22 años. Recortí con ella las calles de Estrasburgo una vez y de Bruselas y la vi soñar con el Parlamento Europeo. Siempre supe que su vocación europeista estaría algún día al servicio de este partido y de las bases sociales que este partido representa. Creo que estamos ante una de las mejores eurodiputadas españolas en el Parlamento Europeo, cuando además es una gran amiga a la que le quiero decir aquí bien alto Iber, te quiero mucho, te admiro, creo que lo estás haciendo muy bien. El honor de este acto ya para mí es completo. Mucho ánimo, mucha fuerza y a ganar el 25 de mayo. Os dejo con Iber. Muchas gracias, Eduardo. Se ve que es verdad que nos conocemos desde hace mucho. Igual no deberías haber dicho veintitantos años porque se creen que todavía seguimos siendo muy jóvenes. Pero este tiempo que hemos compartido juntos hace que tú acabes precisamente como yo pensaba empezar. Porque es verdad que un acto como estos de campaña y compartir contigo escenario me recordaba también cuando hicimos aquel viaje con Juventudes Socialistas de Euskadi a Europa. Porque cuando estábamos en Juventudes nos preocupaba mucho lo que ocurría en Europa. Pero era una preocupación por inquietud política, no porque la situación fuera mala. Era una preocupación porque queríamos participar en ese sueño europeo que se estaba viviendo. Y hoy, paradójicamente, tanto tú como yo hemos participado en esa Europa, pero quizás ya no tanto en ese sueño europeo. Y cuando queríamos estar ahí era casi un sueño personal, pero hoy es más un deber político. Debemos, tú en estos momentos en el Congreso, los diputados y yo en el Parlamento Europeo, debemos luchar por recuperar ese sueño europeo y por recuperar el sueño de la política para construir un mundo en el que la gente se sienta feliz, que ese es el objetivo político. Y en estos momentos no estamos consiguiendo ese objetivo. Y las instituciones europeas han fallado. Y las instituciones europeas han fallado porque gobierna la derecha. Y el mayor problema que tenemos encima de la mesa es 26 millones de parados en toda Europa. Y un paro cuyas causas directas han sido, primero, esa crisis financiera que empezó en Estados Unidos, pero rápidamente llegó a Europa, segundo, una crisis económica que se derivó de esa crisis financiera, y tercero, y lo más grave, una crisis social en la que la gente lo está pasando muy mal. Y lamentablemente, como os decía, la gestión que ha hecho la derecha, la derecha europea en esta crisis, ha sido tan nefasta que hasta sus recetas de austeridad no han servido más que para empeorar la situación. Y llevamos así seis años. Seis años de crisis y de fracasos de la derecha. Y creo que es hora de otras propuestas. Creo que es hora de poner otras ideas. Y creo que es hora de otro modelo. Y para empezar, tenemos que solucionar un error de base. Porque la política tiene que retomar el control de la economía. Porque han sido los malditos mercados, han sido los especuladores avariciosos, y han sido los egoístas de turno los que han saqueado las economías de nuestros países, y los que han limitado el bienestar, el estado de bienestar por el que lucharon nuestros padres y nuestros abuelos. Por eso, retomar el control de la economía y ponerla al servicio de la gente es lo que tenemos que hacer hoy. Y solo los socialistas lo podemos hacer. Solo los socialistas lo podemos hacer. Porque somos los únicos que tenemos un proyecto valiente y un proyecto viable. Los únicos que tenemos un proyecto que abarca lo financiero, lo económico, lo fiscal, y sobre todo lo social. Esa pata social que la derecha siempre se olvida. Pero, además, es que somos los únicos que tenemos un proyecto que tiene más alma que cifras, que está más vinculado a lo que está ocurriendo hoy en la calle que a los vaivenes de la prima de riesgo o las subidas y bajadas de la bolsa. Porque Europa tiene que superar esos inicios de comunidad económica para aspirar a convertirse en un verdadero lugar de solidaridad y de cooperación, en ese continente del que nos tenemos que volver a sentir orgullosos. Y, por eso, quiero que los socialistas acabemos con los paraísos fiscales, con los defraudadores, con los especuladores, con ese dinero negro y feo. Porque ese dinero lo necesitamos para financiar, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas que sí crean valor añadido y que dan empleo. Quiero que los socialistas construyamos un nuevo sistema fiscal justo y que podamos mantener y mejorar los servicios públicos que nos proporcionan cohesión social e igualdad. Porque sin educación, sin sanidad, sin pensiones, aparecen los fantasmas. Los fantasmas de la pobreza, de la violencia, de la exclusión o de la desigualdad. Y por eso quiero que los socialistas seamos valientes con las decisiones de futuro y que trabajemos codo con codo con la gente. Que tienen que ser partícipes y, sobre todo, responsables del futuro. Porque el futuro es de todos. Y les tenemos que convencer de que la abstención no convierte los sueños en realidad. Yo sé que estos deseos casi transcienden de un programa electoral y parecen hoy inalcanzables. Pero yo creo que la historia del socialismo, y han puesto muchos ejemplos, está llena de grandes logros que en su momento fueron inimaginables. ¿O acaso los trabajadores de la margen izquierda no imaginaron, pelearon y sufrieron hasta conseguir condiciones dignas de trabajo? ¿O acaso las mujeres no se plantaron frente al machismo y conquistaron sus derechos? ¿O acaso no fuimos los socialistas los que ideamos un estado de bienestar que en épocas anteriores hubiera sido una locura? Porque los socialistas siempre hemos revolucionado la sociedad con pasos de justicia y progreso social, a pesar de las circunstancias adversas y a pesar del frenazo de la derecha. Y hay una frase que me encanta decir y que yo creo que puede resumir perfectamente el espíritu de lucha de los socialistas. Lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Necesitamos otro mundo mejor y yo trabajaré duro para cambiarlo desde Bruselas. Pero esta labor necesita del esfuerzo de toda la familia socialista, en cada casa del pueblo, en cada ayuntamiento y en cada institución. Tenemos que trabajar juntos para poder decir algún día que Europa lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Y quiero que el próximo domingo se llenen las urnas de puños y rosas para conseguir una vez más esa mayoría de izquierdas que nunca debimos perder, para hacer posible los sueños de los europeos y para que volvamos a decir otra vez más lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Y os voy a dejar con una persona que también lo consiguió, probablemente porque tampoco sabía que era imposible. Consiguió volver a llevar un lendacari a Jurianea, un lendacari socialista. Y consiguió, en la peor crisis que estábamos viviendo los últimos 30 años, mantener ese estado del bienestar que tenemos que recuperar en Europa. Os dejo con Pachi López. Muchas gracias. 26 millones de parados en Europa. 6 millones en España. 180.000 personas paradas en Euskadi. 3 millones de personas desempleadas que han agotado sus subsidios. 700.000 familias que no pueden llevar ningún ingreso a sus casas. Más del 50% de los jóvenes sin trabajo a los que solo se les da la oportunidad de coger una maleta y marcharse fuera a buscar el futuro que aquí se les niega. 40.000 personas desahuciadas por los bancos solo el año pasado. Un billón de euros de fraude en Europa. 700.000 millones de euros de nuestro dinero para sanear a los bancos mal gestionados. Y solo 6.000 para ayudar a crear empleo para los jóvenes. 40.000 millonarios más en España durante esta crisis. Pero a la vez miles, millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Este es el rostro negro de la Europa neoliberal. Esta es la realidad que viven las personas de este país y que se impone a unos cuantos datos macroeconómicos que nos quieren vender como si estuviéramos viviendo ya en el paraíso. Por eso, lo primero que quiero decir hoy es, bien alto y bien claro al Pepe y a Rajoy, que estos son los números que importan a los socialistas. Porque detrás de cada uno de ellos hay una vida rota. Hay una familia desesperada. porque a los socialistas nos importan las personas. A ellos les importan los números y los ceros que hay detrás de algunas cuentas en Suiza y en algunos paraísos fiscales. Esa es la gran diferencia. Los socialistas existimos para estar del lado de los que más sufren. Para combatir y para luchar contra tanta injusticia. Ellos para mejorar la gran vida de los que más tienen. No somos ni de lejos lo mismo. Los socialistas y los populares. La izquierda y la derecha no somos ni de lejos lo mismo. Eta hau se da gaurkoa Europaren aurpegia. Hau se da eskuinak gutxi gaituen Europa. Eta gutxi hau aldatzeko momentua eldu da. Igan de honetan bi mundu izango ditugu aurre-saurre. Europa ulertseko bi modu. Europa satitua kapitalen Europa edo iritarren Europa berdintasunaren Europa. Politikaren ordua eldu da beraz. Europaren ordua. Baina bat esere sozialisten ordua eldu da. Guk gara iritarren txat proiektu bat dugun bakarrak. Ogeita bat garren menderako proiektua dugun bakarrak. Guk eraiki genuen ongizate estatua. Guk sartu genuen Euskadi Europan. Eta guri dagokigu gorain Europa berri bat eraikitzea. Por eso estamos aquí a tres días de estas elecciones para decir bien alto y bien claro que la derecha nos está llevando hacia la pobreza y la desigualdad. Que cada día que pasa es mayor la diferencia entre los que tienen mucho y los que se están quedando sin nada. Estamos aquí para gritar basta ya de esas políticas neoliberales que nos está imponiendo la derecha y que lejos de sacarnos de la crisis lo que está haciendo es abandonar en la cuneta de la marginación de la exclusión y de la pobreza a millones de personas. Estamos aquí para decir que la ciudadanía tiene que volver a tomar el control de la política en Europa para que la política gobierne la economía porque no puede ser que los poderes financieros sigan dando órdenes a los gobiernos democráticos. No puede ser que una economía sin alma en manos de unos cuantos especuladores nos imponga sus dogmas de fe. Esa austeridad compulsiva que se traduce en recortes y en más recortes para que ellos sigan ganando mientras todos los demás perdemos. Por eso estamos aquí a tres días de las elecciones para decir que es hora de la política y que es hora de Europa pero de otra política y de otra Europa. Y el domingo tenemos la gran oportunidad de hacer esto realidad. El domingo está en juego esa Europa social o la Europa solo de los mercados. El domingo diría más. El domingo no se enfrenta no nos enfrentamos solo el Partido Popular y el Partido Socialista. El domingo no solo está en juego que se apliquen unas determinadas políticas u otras. No. En estas elecciones se enfrentan dos mundos, dos formas de entender la dignidad humana, dos modelos sociales radicalmente diferentes. El modelo de los socialistas, que es el modelo de la solidaridad esfuerzos, pero también beneficios para buscar el progreso colectivo frente al modelo de la derecha en el que los pocos que progresan lo hacen caminando sobre la miseria de todos los demás. El modelo de los socialistas que entendemos a Europa como la verdadera casa común de los ciudadanos y ciudadanas europeas frente al modelo de la derecha en el que Europa no es más que un mercado para que algunos puedan hacer negocio. La Europa de los socialistas como modelo de solidaridad y de igualdad admirado en el mundo frente al modelo de la derecha que avanza hacia la pobreza colectiva para que unos pocos acaparen la riqueza de todos. Es decir, la Europa de las libertades y de los derechos frente a la Europa de los recortes y de los retrocesos. Esto es lo que nos jugamos el domingo. La Europa de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, la Europa social. La Europa social. La de la realidad social. Y digo esto de la realidad social porque no sé si lo viste o lo habéis leído, pero me parece increíble que ayer el Endakari Urcullu en un acto institucional dijera que lamentaba mucho que los socialistas estuviéramos alejados de la realidad social de Euskadi. Claro, lo que pasa es que para él esa realidad se reduce exclusivamente a su nuevo estatus, al avance soberanista, a hablar del encaje de Euskadi en el mundo mundial. Esa es su única preocupación. De eso habló ayer, no de ninguna otra cosa, de eso, cuando nos acusaba estar alejados de la realidad social, ya, pero ¿qué hay de los 180.000 parados vascos? ¿Qué hay de los 78.000 que han dejado de recibir sus prestaciones? ¿Qué hay de los 20.000 afiliados menos a la seguridad social? ¿Qué hay de las 64.000 personas que han tenido que acudir a la renta de garantía de ingresos? ¿Qué hay de los cientos y cientos de empresas que están atravesando dificultades? ¿Qué hay de los 2.000 millones de euros de déficit de la seguridad social en este país? ¿Qué hay de todo eso? De eso no habló. ¿Esa no es su realidad social? ¿Esta no es la realidad social del Endacari? Bueno, pues esta es la realidad social que vive este país. Y por eso es la prioridad para los socialistas vascos. Y tenía que ser su primera obligación, pero la tiene desatendida. Es más, el Endacari y el gobierno vasco solo atiende la realidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país cuando los socialistas le obligamos a pactar políticas para dar respuestas a los que peor lo están pasando en Euskadi. Si no, no lo hacen. Su única realidad son los nuevos estatus. Bueno, pues de eso también se trata el domingo, de frenar a esos nacionalismos egoístas que se preocupan solo de lo suyo, de esos que se envuelven en grandes banderas patrias para no ver a los ciudadanos, de esos nacionalismos que quieren trocear Euskadi, de los nacionalismos del siglo XIX que quieren llevarnos otra vez al pasado, a la Europa de las aldeas, de territorios enfrentados entre sí, a la Europa que levanta nuevas fronteras, fronteras a las que a alguno le gustaría poner concertinas bien afiladas para impedir que venga alguien de fuera a contaminar nuestra pureza, para impedir que vengan a este país hombres y mujeres cuyo único delito es huir de la miseria y de la desesperación de sus países de origen. Por eso yo también hoy quiero decirle al alcalde de ese Estado que la verdadera mierda es el racismo y la xenofobia. Que la verdadera mierda son sus palabras de chulo de barrio cuando dice que él se encarga de echar a hostias o a patadas a los inmigrantes. Y en este caso no vale una Europa sin machismo y sin xenofobia. Y en este caso no vale pedir disculpas. Cuando alguien no solo dice esto sino dice además que él todos los días y a todas horas comete ilegalidades no puede estar ni un minuto más en su cargo. No hay disculpa posible. ¿Cómo se puede tener un cargo público diciendo que se cometen permanentemente ilegalidades? Solo hay una opción dimitir y marcharse. Y si no lo hace él que el V diga si comparte sus palabras o si le echa porque no hay otra posibilidad. Porque el domingo no queremos una Europa ni machista de Cañete ni racista del alcalde de ese Estado. Queremos lo contrario. Lo que queremos es recuperar de nuevo nuestro modelo. Recuperar ese sueño de Europa de la Europa de la libertad la de los derechos la del progreso la de la solidaridad. Y es que no podemos seguir así. No podemos seguir con una Europa dividida en dos. La del norte rico y la del sur pobre. No queremos caridad estamos exigiendo igualdad de oportunidades. Queremos por ejemplo pagar lo mismo por nuestra deuda que lo que pagan los países del norte. No tres veces más en intereses. Queremos que los bancos ayuden y presten a nuestras familias y a nuestras empresas al mismo precio que a las suyas. Porque lo que están haciendo al prestar de manera tan desigual es que este país sea cada vez menos competitivo y cada vez más pobre. Queremos avanzar hacia un mismo sistema fiscal para que aquí también pague más el que más tiene. Y queremos acabar con los paraísos fiscales para que nadie pueda escaparse con nuestro dinero. Y queremos que las transacciones financieras estas que juegan permanentemente con nuestra propia vida empiecen a pagar una tasa para que no se escapen de la solidaridad colectiva mientras hacen negocio con nuestro futuro. Y queremos un gobierno de verdad con poder político y un parlamento que represente a los intereses de los ciudadanos y no un gobierno de sólo un país que nos impone a todos los demás sus políticas para vivir ellos mejor a costa del sacrificio de todos los demás. Queremos una Europa verdaderamente federal porque estamos en el siglo XXI y en este siglo los problemas son más grandes que los Estados nación. Y esto sólo se consigue si cambiamos. Si cambiamos de una Europa gobernada por la derecha a una Europa gobernada por la izquierda. Me lo habéis oído decir muchas veces esta campaña. Europa sólo será Europa si la gobierna la izquierda. Y tenemos que recuperar la izquierda para gobernar Europa. Y por eso quiero dirigirme a todos los desencantados con el proyecto europeo. Quiero decirles que el mero grito se pierde en la nada. Quiero decirles que sumen su voz airada a la voz de los socialistas que sumen su indignación a nuestro enfado que unan sus manos con las nuestras para cambiar Europa y decirles que el domingo el voto a los socialistas tiene cuatro efectos. Cuatro. Recuperar Europa, parar a la derecha, frenar a los nacionalismos egoístas y empezar a enseñarle a Rajoy la puerta de salida. Un voto que vale por cuatro. Por cuatro. Sí, el voto a los socialistas vale para recuperar esa Europa que siempre fuera nuestro sueño y alejar la pesadilla. Vale para parar a la derecha que está acabando con nuestro modelo social a base de recortes que lo único que hace recortar nuestras vidas. Vale para decir a los nacionalistas que no estamos dispuestos a trofear Europa porque lo que queremos es construir todos juntos un continente y no convertirnos en islas enfrentadas a otras islas. Y vale para decirle a Rajoy que hasta aquí hemos llegado. Que no estamos dispuestos a seguir soportando su propaganda insufrible diciéndonos que vamos bien cuando lo que está haciendo es arruinar a este país. Lo habéis oído todos los días. No dice más que la culpa de todo la tiene la herencia socialista. Lo dice para ocultar la suya por eso yo aquí quiero hablar de la herencia de Rajoy de la herencia de dos años y medio de gobierno. Dos años y medio de gobierno. En España un millón de parados más. 300.000 millones de deuda más. Decía antes 40.000 millonarios más pero uno de cada cinco personas según Caritas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Ha conseguido este gobierno aumentar tanto la desigualdad en este país que somos ya el país más desigual de Europa. Con Rajoy ha aumentado de forma insoportable el sufrimiento de la ciudadanía. Ha aumentado todo menos el bienestar menos la libertad menos derechos ciudadanos y menos la esperanza. Es su herencia. Yo voy a decir cuál es la herencia de los socialistas. La herencia fundamental que hemos dejado los socialistas además de muchas otras es el estado del bienestar. Son los servicios públicos universales y gratuitos. Es la mayor red de solidaridad y de igualdad que se ha tejido nunca en la historia de este país y él se la está cargando. Por eso vamos a defender con uñas y dientes ese estado del bienestar esos servicios públicos esa igualdad y esa solidaridad frente a los ataques de la derecha. Ese es nuestro gran objetivo. Contra esa herencia que nos quiere dejar el Partido Popular sí que vamos a luchar. Lo decía Edu fue un presidente socialista el que nos metió a vascos y a españoles en Europa en el año 86. Bueno hoy os pido que cojamos en nuestras manos de nuevo ese sueño de la Europa de la libertad y de la modernidad. Os pido que demostremos que el mejor partido socialista ha vuelto dispuesto a cambiar las cosas dispuesto a transformar realidades tan injustas como las que estamos viviendo hoy en día. Os pido que salgamos a la calle a decirle a nuestros vecinos y vecinas que hay que ir a votar. Que el que se quede en casa el domingo estará permitiendo que se nos sigan aplicando las mismas recetas los mismos recortes. Os pido que estos tres días que quedan salgamos a la calle a defender como siempre nuestras ideas. Los viejos socialistas lo tuvieron bastante peor que nosotros y no se resignaron. Lucharon y consiguieron para sus hijos una vida mejor que la que ellos pudieron disfrutar. Ese vuelve a ser hoy nuestro objetivo y sé que lo hemos pasado mal. Sé que hemos cometido errores y bien caros que los hemos pagado. Pero es hora de volver a levantar la cabeza con orgullo y decir yo soy socialista. Nosotros somos los que hemos construido el estado del bienestar. Somos los que hemos defendido con nuestra vida la libertad en Euskadi y ahora vamos a defender con nuestros votos y con nuestra lucha la libertad la igualdad la solidaridad en Europa. Mirad al futuro con orgullo y decir somos socialistas y hemos venido a cambiar Europa y España y Euskadi porque nos lo merecemos. Esquerri Casco. ¡Gracias!